que tal amigos les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren bienvenidos a este su canal boxeo inmortales y como siempre les tenemos las mejores noticias y en esta ocasión no es la excepción porque tenemos boxeo tanto femenil como varonil este fin de semana y vámonos primero con la del viernes porque el mexicano manuel vaquero navarrete ha sido campeón en super gallo ha sido campeón en peso pluma y ahora quiere su tercera corona en una división diferente y esta pelea iba a ser enfrente de óscar valdez se lesiona se baja del combate bueno vaquero navarrete dijo que estaba muy triste chalala chalala y le ponen a este rival el liam wilson vamos a hablar un poquito de wilson rápidamente es un boxeador de 26 años de edad con 11 triunfos 7 ganados por la vía del knockout una derrota y esa derrota fue también por la vía del knockout lo noquearon en julio del 2021 de 21 perdón yo a noinai lo noquea en australia en 5 rounds de hecho fue un knockout técnico después de eso peleó en el 2022 en dos ocasiones ganó una por la vía del knockout precisamente también a noinai lo noquean y después él pide la revancha noquea y después en frente de carlos adrián matías rueda gana por la decisión unánime y ahora esta pelea va a ser allá en el desert dynamon arena en estados unidos por este título vacante versión organización mundial de boxeo en peso super pluma realmente como lo puse en la portada liam wilson no debe de representar ningún problema para el vaquero navarrete es un boxeador que de hecho estoy revisando su récord y nunca ha salido de australia de hecho nunca ha peleado en otro lado yo sinceramente yo no lo conocía yo no sé si ustedes lo conocen he visto muy poquito de él pero realmente híjole yo creo que el vaquero navarrete estuve viendo ahí como que unos pedacitos para precisamente a poder hablar y poder opinar pero el vaquero navarrete tiene quijada tiene aguante tiene mucha pegada ustedes saben que no necesitamos tirar de flores es un boxeador que te puede tirar por cualquier lado cualquier tipo de golpe hasta descompuestos pero llega conecta y te puede fulminar así que liam wilson es un boxeador que no debería de representar ningún problema en frente del vaquero navarrete de hecho yo creo que el vaquero navarrete así fácil podría noquearlo en cinco o seis rounds si es que le mete la tercera la cuarta si le mete velocidad y si le mete mucha presión eso sí hemos dicho que el vaquero navarrete es un boxeador alto para las divisiones en donde empezó desde super gallo pero wilson es un boxeador boxeador también alto realmente no es un boxeador bajito mide como un metro setenta y seis y en perdón y enfrente el vaquero navarrete es un boxeador que es un boxeador este también muy muy alto a cuánto de medir vaquero navarrete unos setenta unos setenta y dos para estas divisiones y pues también es un boxeador de brazos muy muy largos el de citlaltepec estado de méxico así que tiene demasiado alcance y el vaquero navarrete es un boxeador que tiene una derrota es cierto pero es una derrota ya muy muy lejana una derrota en el dos mil doce imagínense por la decisión unánime nunca lo han noqueado lo que les decía y de treinta y seis peleas ha ganado treinta por la vía del knockout así que pues el vaquero navarrete va a tener este compromiso relativamente fácil ojo ojo todo puede pasar en el boxeo nos pueden dar una sorpresa nos pueden dar un susto esperemos que no esperemos que el iam wilson no salga como el iam smith en frente de christian van jr porque si no nos van a estar desbaratando al nuestro así que pues hay acción por parte de los mexicanos en esta ocasión pues está en juego este cinturón como decíamos vacante por parte de la umb en peso super pluma vámonos ahora del otro lado porque hay boxeo de mujeres y vámonos ahora con ellas porque también merecen su espacio merecen su respeto y así como los boxeo varonil ha sumado mucho ha tenido muchas glorias tanto en cualquier país méxico puerto rico nicaragua eeuu este rusia donde ustedes quieran kazajistán argentina donde ustedes quieran poner así como han hecho los boxeadores historias para sus países pues también ellas están haciendo lo suyo y merecen todo nuestro respeto porque a veces dan mejores peleas carajo que los hombres y las bolsas no son tan buenas afortunadamente pues ya de las bolsas más grandes que ha habido en el boxeo pues estuvo incluido esta señora que es amanda serrano así que lo digo señora con todo respeto porque es una boxadora muy muy grande ha sido campeones campeona en varias divisiones diferentes ha conseguido muchísimo para el boxeo de puerto rico y ahora quiere ser la primera campeona de puerto rico en tener la unificación si en ser campeona unificada dice ya lo logró canelo porque carajos no lo puedo lograr yo dice amanda serrano y bueno esta pelea va a ser en peso pluma va a ser allá va a ser allá igual en estados unidos en el madison square garden en frente de una mexicana de una mexicana así que los mexicanos tienen acción en frente de erica cruz erica cruz es 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 la campeona la campeona por parte de la amb en peso pluma ella tiene ese cinturón y amanda serrano tiene todos los demás cinturones el de la fib el de la omb del cmb el de la o el de la omb y hasta el de la evo que ese es como siempre he dicho como de chocolate pero tiene cuatro le faltaría solamente este el de erica cruz el de la amb que pasa con erica cruz bueno erica cruz es una boxeadora todavía joven 32 años de edad pero que en el terreno profesional no ha tenido tanta experiencia tiene 15 triunfos de esos 15 triunfos solamente ha ganado tres por la vía del knockout y ya tiene una derrota es cierto una derrota al principio de su carrera en su segunda en su segunda pelea profesional pierde por decisión mayoritaria tampoco la han noqueado pero pasa algo similar a liam wilson el rival del vaquerón navarrete porque tampoco ha salido de méxico erica cruz tampoco ha salido del país para pelear en otros lados en el 2021 si en el 2021 salió salió para pelear precisamente por el cinturón de la amb en peso pluma enfrente de jelena se tiene un apellido muy 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 complicado este la la canadiense porque es canadiense de hecho jelena renjenovich creo que así se pronuncia esta güera que le hemos visto también por ahí en alguna ocasión porque es una boxeadora este de muchas muchas peleas también y veterana le gana el cinturón y bueno después de eso regresa a méxico en frente para defenderlo en frente de melissa esquivel y ahora después vuelve a pelear con jelena y le vuelve a ganar por la decisión unánime pero ya jelena tuvo que viajar a méxico en el centro de usos múltiples allá en hermosillo ahí fue la pelea pero pues ahora en frente de amanda serrano híjole va a la boca del lobo a la cueva del lobo como lo digan en su país es una pelea muy difícil muy complicada yo he visto a erica cruz sé que no tiene las mejores hechuras sé que es una boxeadora muy guerrera que va hacia el frente que tira golpes que no es nada técnica tampoco pero es en trona como todas las mexicanas pero si es un poco descompone o no poco muy muy descompuesta realmente para tirar sus golpes yo espero que haya un poquito más ahí de de técnica para poder resolver para poder caminar bien arriba del cuadrilátero para poder este poderse mover salirse de la presión de los bombazos que va a tirar amanda serrano si me preocupa la verdad es que la boricua es durísima 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 tiene una potencia impresionante ella milés mercado la mexicana también le aguantó pero este tuvo un corte por ahí muy fuerte muy pronunciado aunque aguantó todo pero la verdad es que pega muy duro y amanda serrano y que les puedo decir de la de puerto rico híjole es que ya tiene hechuras por todos lados por donde la veamos es una boxeadora que tiene buena técnica no es la boxeadora es cierto la más rápida pero tiene rapidez tiene muy buena defensiva muy buena ofensiva sabe caminar en el cuadrilátero sabe marcar su timing cómo entrar cómo salir híjole yo podría alabarla y decir muchas cosas cosas que ustedes ya saben pero es que la zurda es durísima y creo que yo creo desde mi punto de vista que se va a llevar la pelea creo que es algo similar al vaquero navarrete contra lian wilson pero invertidos saben o sea aquí vaquero y amanda son los favoritos los que pueden noquear y los que tienen todas las de ganar pero pues yo obviamente como mexicano pues quiero que gane la nuestra no quiero que gane erica cruz quiero que se traiga esos cuatro cinturones a méxico soñar no cuesta nada y ojalá que así sea y si no pues bueno entendemos no enfrente tiene una boxeadora como amanda cerrando 43 triunfos 30 ganados por la vía del knockout un empate dos perdidos pero nunca la han noqueado con quien perdió perdió en frente de katy taylor una pelea durísima una pelea que ganó taylor por decisión dividida para mí ganó katy taylor por ahí se decía que de la revancha que esto y el otro pero no sé no no se dio y bueno katy taylor pues al final se lleva el triunfo también ahí fue una lo que decía al comienzo no el boxeo femenino le ha dado mucho de qué hablar y entre katy taylor y amanda serrano cobraron creo que son las primeras mujeres que cobran un millón más de un millón de dólares por una pelea la verdad es que muy muy merecido para ellas por todo el esfuerzo también que han hecho pues viene de perder en ese combate en el año pasado el dos mil veintidós en abril después enfrentó a a zara maufout ganó por la decisión unánime gana amanda serrano allá en inglaterra en el manchester arena y pues ahora enfrente erica cruz y antes de eso pues bueno ha ganado a jamilés mercado miran gutiérrez daniela bermúdez a dayana santana a simón aparecida a heider hardy a eva borderberger y amila esther y así una lista sin fin de boxadores que han frente de boxadoras que ha enfrentado y pues bueno esa derrota que tuvo en el dos mil doce pues ya está muy muy lejano en frente de frida walberg por decisión unánime porque también tiene muy buena quijada aguanta demasiado y pues la de puerto rico pues nos puede dar un susto no y pues sustote ojalá que erica cruz salga con todo erica cruz había dicho dice que ella no es la favorita pero cree que va a ir a terminar los diez rounds dice no solamente a cobrar dice yo entrené para ganarle amanda serrano dijo ahí en unas declaraciones dice que pues tiene todo para ganar que tiene las armas necesarias para vender para vencer a la boricua eso fue lo que dijo pero pues una cosa es decirla otras cosas hacerla y no se ve tan fácil y bueno pues pues volviendo un poquito al vaquero navarrete pues él sabe que es una pelea que 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 es una división diferente que quiere hacer historia campeón en tres divisiones diferentes que pues él quería la de valdez no se pudo pero pues que quiere ahora a ver si puede en super pluma unificar porque en super gallo no pudo en pluma tampoco pues ahí la han rehuido mucho al vaquero navarrete y pues dice que ahora en super pluma a ver si puede unificar pues mis inmortales pues ahí está no va a ser fácil para wilson no va a ser fácil para cruz pero pues todo puede pasar en el boxeo las apuestas podrán decir mil cosas pero pues ahí está lo que pasó últimamente y oponiendo este ejemplo último el de chris y van jr en frente del yen smith se confió y miren lo que le pasó pues bandita y pues espero que les haya gustado este análisis este resumen de lo de lo que puede pasar la información de las peleas las más importantes es en este fin de semana tanto viernes como sábado y pues ya saben que pueden dejar sus comentarios los voy a estar leyendo para ver qué es lo que ustedes ahí me comentan estar interactuando y armar la jiribilla no se me amarguen denle like al vídeo compartan los suscríbanse activen la campana de notificaciones síganos en facebook en twitter en instagram ahí estamos igual como boxeo inmortales pues muchísimas gracias bendiciones a todos ustedes yo me despido mi nombre es adelfo jarkin nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo hasta luego